Bueno, aquí estamos en Porvenir, en Tierra del Fuego Aquí hay una nortina que les habla Nací de criada en Antobagasta 19 años radicada en Tierra del Fuego Y esta es una de las cosas que más me gusta Cuando Dios nos regalonea Y nos envía desde el cielo estos copitos de nieve La verdad es que es muy bonito ver nevar Pero después es muy peligroso Porque cuando Vienen Las bajas temperaturas son un poquito más fuertes Todo este piso se convierte en puro hielo Pero con unos zapatitos cubiertos con unas grampitas Como las que yo llevo En este minuto puestas No hay ningún peligro Los invito a visitarnos también Cada invierno que se avecine Para que puedan disfrutar también Junto conmigo De todo este maravilloso paisaje Tierra del Fuego les espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!